Desde la noche de las flores de oro se acercan soles endiablados, enrojeciendo las aguas quietas, puños apretando y soltando la arena. Mudan de cuerpo las cigarras sudorosas, las oigo crepitar mientras se acercan, ninfas desenterradas del poniente, la savia ardiente de sus raíces beben en las noches frescas. Intermesos tropicales, anacaonas, la luz de nuestros pasos de baile y de batalla, fania all stars y un verano donde sea, la sombra de nuestras alas sobre el fuego. Podríamos salvarnos este amanecer, ¿qué dices? ¿Vienes? ¿Bailas conmigo? Este amanecer podríamos estar juntas, ir a la guerra en medio del clima más dulce, cuando suene la canción más feliz de la historia.